¡Si! No me grabes wey, no me grabes wey Vas a salir en la alarma Maar, dos mil de recompensa por este wey Mejor graba las... Estamos viendo un prófugo de la justicia, ya vinieron acá las autoridades por él. ¿Era tu novio? ¿Era tu esposa? ¿Tu amante? Ayer cuando les den de comer. ¡Pues anda! Es que vamos a poner tu celular ahorita, es que estamos enojados, estamos tristes, estamos buscando a ver quién nos da un pedacito de terreno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!